muy buena gente aquí volvemos con otro nuevo entrenamiento mi nombre es moi cada semana subo un entreno si no te has suscrito suscríbete únete a este movimiento fitness y ponte en forma conmigo bueno esta semana el entreno que vamos a tener es súper súper divertido vale vamos a trabajar totalmente 100% cardiovascular él va a estar estructurado con cinco series donde vamos a realizar en cada una de ellas 10 ejercicios en concreto y el tiempo de trabajo va a ser de 30 segundos eso es súper poquitito vale y luego después de esos 30 segundos tendrás 10 segundos para recuperar te animo a que si desde el máximo ok si no puedes en la segunda ronda en la primera ronda lo hagas en la segunda en la tercera hace el número de rondas que tú puedas recuerda que lo importante es que durante este corto periodo de tiempo desde el máximo de ti bueno yo en principio como ya estoy haciendo habitualmente voy a contabilizar con mi device las calorías vale que quemó con el entrenamiento pero recuerda que yo no me suelo fiar mucho de las calorías porque para mí siempre tengo en cuenta sobre todo por el tema de la alimentación y demás pues el tipo de alimento vale no no es la cantidad sino la calidad de lo que comes bueno vamos allá voy a seleccionar por aquí comenzamos directamente estamos ya por ahí al final del vídeo no te lo pierdas porque te voy a decir cuántas calorías he quemado ok vamos con dos minutos de calentamiento espero que lo disfruten y recuerda que en los comentarios me gustaría que me saludara me dijera dónde me estás viendo y si tienes algún alguna sugerencia de entrenamiento que te gustaría que hiciera mucho más me lo dice lo monto y lo preparo para ti y si quieres que te salude pues déjamelo saber en los comentarios ok bueno vamos al lío no me entretengo más dos minutos de calentamiento y a por ello activamos por aquí micro y comenzamos lado a lado manténlo ahí muy bien siempre es muy importante llevar a cabo ese calentamiento para evitar lesiones corre hacia hacia mí atrás recuerda que tienes aquí en el monitor el tiempo y la codificación en colores para saber cuándo estamos en momento de entrenar y momento de descansar ok rodilla arriba mantengo ahí mantengo ahí brain on me wow síguelo es muy sencillo yo siempre trataré de darte la previa a cada ejercicio por lo tanto abre muy bien tus ojos ok un minuto calentamos acá talones al glúteo vamos vamos gente venga chicas chicos con alegría motivación porque es nuestro momento momento de cuidarte y el momento de dedicarte a ti ok ok siga ahí siga ahí más cambio arriba on me que bueno calentando brazos son ejercicios básicos nada complicado que no puedes saltar lo haces sin salto siempre adaptando ok solo quedan 10 segundos camina en el sitio primero de todo patada adelante con puño en 5 4 3 2 1 vamos allá en verde es tiempo de trabajo 30 segundos venga patada dando el máximo ahí quemando calorías brain on me ha que bueno ya verá cómo se van a pasar las 5 rondas volando ahí venga mira pam 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 3 2 1 stop descansa el descanso siempre activo lado a lado ok siguiente rodilla lado a lado venga bien arriba cambiando con brazo acá que no puedes saltar si salto que bueno come on let's do it 3 2 1 stop abre muy bien tus ojos porque ahora toca patada lateral 3 1 ahí cruzando atrás patada venga venga acompaña con brazo ahí aprieta bien pam 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 te lo dije súper divertido lo puedes hacer desde tu casa sin material y disfrutando al máximo 3 2 1 2 venga tijera en 5 4 3 tijera venga ahí ahí con energía con energía sometimes you gotta lose somebody sometimes you gotta lose somebody sigue sigue 10 segundos 10 segundos to the end 3 4 muy bien ahora nos viene viene un combo atento porque apertura doble salto abro doble salto abro doble salto venga vamos abro 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 Al ritmo de la música Abre bien Bien abajo Síguelo Ok, descansa Ahora viene balanceo, lado a lado Qué bueno Balanceo, lado a lado Ahí, venga Trabajando piernas, cinturita Como nos gusta ese balanceo Sigue Pecho alto, ahí Venga Sometimes you gotta lose somebody 5 4 3 2 1 Stop Doble tijera con lunge 1, 2 Lunge 1, 2 Lunge Vamos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 O sin salto 1, 2 Y atrás 1, 2 Y atrás 1, 2 No tienes excusa No tienes excusa Venga Que no puedes saltar Lo adapta Recuerda Siempre tus competencias Eres tú mismo Con tu versión de ayer De antes de ayer Ese es el progreso que tú buscas Rodilla delante Rodilla delante alterna Ahí Venga Dale Sigue Con tus brazos Ahí Cambiando Aprieta el abdomen Síguelo Liberando ahí Endorfina 2, 1 Eso Rest Lunge Lunge Tocando suelo Ok Aquí Sin salto Venga Ahí Rapidito Mantente abajo En todo momento Come on Venga ¿Quieres pierna sexy? ¿Quieres glúteo sexy? Come on Pues es momento De trabajarlo Vamos ahí Conectado Entrenamos juntos Come on Sigue Recuerda Pecho alto Stop Y ahora viene ya Ese jumping jack Cruzando brazos Venga Mantengo ahí Abro bien Que no puedo saltar Me quedo aquí Come on Venga Apoya toda la planta del pie Rodillas ligeramente hacia afuera Pecho alto Acompañando con brazos And remember Sonríe La sonrisa que nos falte Porque cuando sonríe Todo lo que proyectas Es buena vibra Y lo que te llega De vuelta Es lo mismo Nada de caras largas Ok Vamos allá Patada adelante Segunda vuelta Segunda vuelta Venga Estoy contigo Que bueno Mira Ahí Estás disfrutando Pues no te olvides Pulgar arriba Cuando acabe el video Bueno Tengo que hacer publicidad ¿No? Ok Rodillas lado a lado ¿Te acuerdas? En 3 2 1 Go Al lado Ligeramente hacia afuera Ok Con brazos O sin brazos Pero yo Recomiendo brazos Quemamos más calorías Y si no puedes saltar Te quedas aquí Apreta tu abdomen 10 segundos más 5 4 3 2 1 Stop Patada lateral O también conocido como Side flick En 3 2 1 Go Brazos aquí O aquí Ok Tú elige Yo me quedo con este La música está ahí Escúchala Oh my God I love this song Me encanta No sé ustedes Pero para mí la música Es fundamental Para recargarte Y dar el máximo Tijera Tijera Cisos Escucha Escucha Adivinera Apertura súper súper amplia Y sigue conmigo Acompaña Movimiento con tus brazos Siempre pecho alto Apresa bien tu abdomen Y quiero que lo des todo Que sientas la música Wow Con este tema Vamos a estar todo el día Haciendo tijera Ok Apertura lateral Una Y doble salto en el centro En uno Un, dos Un, dos Abro Un, dos ¿Qué tal? Vamos Doble I believe in you You have to believe in yourself Ok Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Rest Balanceo lado a lado En dos Uno Let's go Ahí Trabajando bícero Nos ponemos Bien fuertes Muy importante Chicos Este trabajo De cardio También es fundamental Dejemos de nos De chorradas Ok Hay que trabajar Todo Fuerza Cardio Y sobre todo Disfrutar De progreso Ok Doble tijera Con lance Un, dos Lance Un, dos Lance Un, dos Lance Un, dos Bien atrás Ahí Pam 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 Muy bien Recuerda Si no puedes Saltar Doble paso Doble paso Y lancha atrás Sin salto Yo me quedo acá Dando el máximo Quemando el máximo Dos Rodilla delante alterna Dos Uno Ok Ahí 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 Venga O sin salto Pero yo me pido salto Necesito Sentir la música Darlo todo Máxima motivación Vamos Come on Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lanzo Cando suelo Con la mano En dos Uno Go Quédate abajo Rapidito Está aquí No hay descanso Venga Si quieres lograr objetivos Tienes que ir conmigo trabajando aquí al máximo Come on Venga Wow Están echando fuego a las piernas Come on Cinco Cuatro Tres Dos Uno Stop Jumping jack En cuatro Tres Dos Uno Como dice Don't show up Ahí Apreta bien la planta de pie Sin salto Don't show up Síguelo Diez segundos ¡Jua! Mira que hace más chorradas Más chancadas Más chancadas todo el rato Pero hay que tomarse la vida con alegría Disfrutarla Patada adelante Tercera ronda ¿Qué está hecho? Ciento cuarenta y seis calorías ¡Wow! Mira Ahí ¡Quince segundos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Don't show up Ok Rodilla Lado a lado Vamos allá Bien arriba Ahí Trabajando oblicuos Abdomen también Brazo Brazo 15 segundos 15 segundos 15 seconds 10 segundos Cuenta atrás 5 4 3 2 1 Patada lateral O side flick Manténlo Bueno Después de este entreno Yo Me tengo una duchita Y me voy a cortar el pelo Ok Porque ya con el calor Que estoy haciendo por acá Entrenar es un poquito incómodo Espero que tu plan para después de mi entreno No sea tan aburrido como el mío ¿No? Ok Siga ahí Recomiendo siempre Que combines un entrenamiento de este tipo En casa Dentro Y luego te des un paseíto Tome sol Esa vitamina D Que tanto nos lleva para arriba Ok Tijera Vamos Siga ahí Tengo que estar súper pendiente Porque ya saben Me despisto apenas Y me salto un ejercicio Come on Mira ahí Ahí Manténlo Tijera Ok Descansa Apertura lateral Con doble salto en el centro Un, dos Un, dos Bien ahí Un, dos Un, dos Un, dos Ahí Mira Diez Segundo Stop Ok Balanceo lado a lado Come on Go Haciendo Dicep Ahí Pam Pam Me encanta Aprieta abdomen Venga Trabajando ahí Cinturita Ja Diez segundos Dos Cuatro Tres Dos Uno Stop Paramos Mantengo Ok Doble tijera Con lunch Atrás Un, dos Lunch Un, dos Atrás Dos Bien fuerte Bien atrás Bien profundo Come on Diez segundos Descansa Descansa Rodilla adelante Alterna Venga ahí Sigue, sigue, sigue Ahí Empujando con cadera Activando abdomen Sí Sigue, ya no Diez segundos Ha Come on Dance, chocando suelo Aquí no hay salto Dos Uno Go Exercise Fíjate Lo abajo que estoy Me pongo siempre el perfil para que me vea Ha Come on Ahí Uno Dos Mantengo Toco suelo y vuelvo Toco suelo y vuelvo Pecho alto Stop Bien pilla Por Dios Qué calor Go La fiesta Está montada Manténlo Ahí Esa es la actitud Quiero ver Toda la energía Que traspase la pantalla Que me llegue aquí Come on Este es donde esté México Argentina Brasil España Bolivia Colombia Mis islas canarias Este es donde esté Quiero sentir la energía Patada adelante Come on Cuarta vuelta Síguelo Síguelo Venga Quemando ahí Al máximo Subiendo pulsaciones Y ahora estoy enciendo Segurón de ayuna Come on Al finalizar Los diré mis estadísticas Rodilla lado a lado Vamos Vamos Y déjame saber en los comentarios También Si te has medido las pulsaciones Número de pasos que has hecho Con este entreno Calorías quemadas Quiero saber más Quiero saber más de ti Quiero saber que lo disfrutas como yo Que seguimos ahí Entreglando desde casa Sin coste Cómodamente Stop Que puro beneficio ¿No? Patada lateral Side flip Come on Síguelo Bueno Me pego un poquito más Es una pena que Cuando me pego A la cámara Se corta Poco la cabeza Cosa que es un cuestión ¿Ok? Sigue ahí Pero Quiero sentirte cerca Estar ahí Entrenando juntos Si lo estás poniendo en la tele Mejor que mejor ¿Ok? Bueno Tijeras Go Sizzles Ahí Iré esperando tensiones Venga Día segundo Apertura lateral Con doble salto en el centro Me encanta Tenía ganas de hacer eso Venga Abro Abro Un, dos 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 balanceo lado a lado trabajando guisa, va ahí venga con energía yo me estoy divirtiendo, no sé tú yo estoy pasando pipa y las pulsaciones no bajan de 150 stop doble tijera con lunge venga come on, 1, 2 1, 2, lunge venga yo doy un pequeño saltito si quieres, anímate a hacerlo con energía stop rodilla delante, alterna estaba buscando, digo, en cual estoy, en cual estoy octavo ejercicio cuarta serie cuarta serie ahí mira un pequeño balanceo ahí pam 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 aprieta abdomen ahí, como si estuvieras haciendo un crunch pam pam ok creas o no el abdomen también lo estamos trabajando ok bueno, a ver vamos a arreglarnos un poquito a estar decente para el entreno importante bueno ahí lunch tocando suelo venga vale, vale me dejo de chorrada de machangadas de machangadas como se diría en mi tierra porque me pueden decir muchachos pero es que no para no para, no para está hablando todo el rato porque quiero motivarte quiero que sigas ahí stop porque voy a estar así en plan de entrenando no venga ahí jumping jack 2 1 go 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 5 6 es tu momento de brillar come on última serie prepárate patada adelante venga ahora sí que sí toda la energía que te queda quiero ver que la da vamos ahí mira vamos a ver la y sí 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 no Vamos a llegar a esa media hora de entreno. Rodilla lateral. Go. Sin salto. Con salto. Trabajando oblicuos. Eso es. Síguelo. Vamos, mi gente. 4, 3, 2, 1. Stop. Patada lateral. Ahí. Vamos. Tirando bien tus brazos. Pecho alto, mira. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Ahí. Aprieta. Cuando estires la pierna, aprieta bien. Glúteo. Venga. Glúteo quadriceps. Ahí. Máxima concentración. Toma siempre el aire por la nariz y expulsado por la boca. Inhala. Exhala. Así controlamos pulsaciones, ¿ok? Que no queremos que se nos vaya ahí al techo. Tiquera. Tiquera. Venga. Síguelo. Siguero. ¡Siguiero! ¡Cinco segundos! ¡Stop! Apertura lateral con doble salto en el centro. ¡Vamos! ¡Ahí! Abajo, salto y vuelvo. Salto y vuelvo, salto y vuelvo, salto y vuelvo. Uno, dos. Uno, dos. Apoya toda la planta del pie, mucho cuidado con esas rodillas. No queremos lesionarnos. Queremos entrenarles por vida, sin lesiones. Ok. Balanceo, lado a lado. Este me encanta. Venga. Trabajando el bíceps. Ahí. Apretando bien el abdomen. Mira. Parte externa de la pierna. Sí, ya va. ¡Uh! Doble tijera con lanch. Un, dos, lanch. Un, dos, lanch. Ahí. ¡Venga! Venga. Pecho alto. Venga, me pongo de lado para que me vea. Ahí. Ahí. Tres. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. ¡Shop! Rodilla adelante alterna Ahí Ahí Mira Quiero que haga este balanceo Cadena Como ese crunch ¿Ok? Para trabajar el abdomen también Con mucho cuidado Movimiento totalmente controlado Come on Síguelo En 5 4 3 2 1 Stop Solo quedan dos para el final Clunch Tocando suelo Venga Come on Ahí Venga Estoy aquí Entrenando contigo Come on No queda nada Si has llegado hasta aquí Puedes acabar Venga Puedes acabar este entreno Come on Si no Próximo día Lo repites Y tratas de llegar hasta el final Come on 5 segundos 5 segundos 3 2 1 Stop Y acabamos Con ese jumping jack 3 2 1 Come on Ahí Abriendo bien 20 segundos 20 segundos Vuelve al centro Y vamos 5 4 3 2 1 Stop Vuelta a la calma Muy buen trabajo Workout complete Workout complete Enhorabuena Si has llegado hasta aquí Lado a lado Recupera Coge aire por la nariz Suéltalo por la boca Madre El amor hermoso Wow Ha sido brutal Me ha encantado Ahora te diré las estadísticas Que hasta el final Para decirte Cuantas calorías Y demás He quemado en este Entrenamiento Recuerda Luego Nuestro cuerpo seguirá ahí Quemando y quemando Yo siempre entreno en ayunas O sea que Os recomiendo que lo hagan así Porque practico ayuno intermitente Y luego Lo combino siempre Con dieta carnívora Y dieta paleo Ok Porque sin la alimentación O sea Perdona No puedes conseguir Realmente unos buenos objetivos Tenemos que entrenar Y También alimentarnos Bien Y como dije Para mi El conteo calórico De las comidas No funciona de nada Lo importante es La calidad De la comida Ok Tratando de evitar Esos alimentos Con azúcar Harina Bueno Procesados Que te generan Esos picos de insulina Vale Ok Perfecto Vamos allá Directamente A estirar a un lado Wow Wow Si es brutal Ahí Fenomenal Cambiamos al otro Es un estiramiento Súper súper rápido Siempre te aconsejo Que antes de irte a acostar Si puedes Dedique pues Cinco minutitos Diez minutitos A estirar A relajar tu cuerpo O sea Tiramos pectoral Porque eso es algo importante Para luego poder considerar El sueño Fácilmente Entrenando también Lógicamente Porque así Cuando tienes estrés El entrenamiento Pues te ayuda A combatirlo O a reducirlo Y luego pues lógicamente Se duerme mucho mejor Aunque bueno Cuando tienes muchísimo Muchísimo estrés Tampoco hace milagros Vale O sea Consigue aplacarlo Todo suma Pero Cuando la situación En tu vida es complicada Pues El deporte ayuda Pero no es la solución Para todos tus problemas Ok Eso es importante Y recuerda Si Me estás viendo Por primera vez Y estás haciendo Los entrenos conmigo Yo estoy aquí Para Ayudarte Para seguir Para lograr Esos objetivos fitness Y si tienes Sobrepeso Y quieres bajar De Quieres perder grasa Moldear tu cuerpo Simplemente No Es para que tú Estés a gusto Contigo mismo Y Y realmente Cuando te veas Al espejo Pues Te guste Lo que ves Pues Estoy aquí Para animarte Todos tenemos Nuestros días Hay días En los que Estamos menos motivados No tenemos esa motivación Y otros días Pues Si que Si que la tenemos Para entrenar Lo importante Lo que yo siempre digo Es Entrenar cada día Es super super importante Tomar sol Para Porque eso siempre Te ayuda Ya saben Ya saben que el sol Es Pues antidepresivo Al final Y te Te sube ese ánimo Y luego Cuando No tengas Mucha Mucha energía De todos los Entrenamientos Que Vamos a bajar Que yo tengo Lo importante Es que Si no puedes Entrenar media hora Porque no te apetece Tanto Al menos Entrena Diez minutos Diez minutos Es lo mínimo Que yo haría Porque Sinceramente Todo suma Vale Y lo importante Es Todos los días Un poquito Un poquito Cada día Y así Cuando llegue Un año Cuando haya Transcurrido un año Verás los resultados Porque los resultados Se consiguen en el medio Y largo plazo Tiramos Ok Perfecto Cambiamos al otro Para cruzar Tu pierna Derecha Sobre la izquierda Con mucho cuidado Apóyate Si lo necesitas Manteniendo ahí Ok Cambiamos Muchachos Estoy Estoy sudando Vamos Ahí Ok Perfecto Rotamos atrás Adelante Estiramos cuello A un lado Cambiamos al otro lado Muy bien Atrás Y hasta aquí Ha sido todo Recuerda Suscríbete Si no te has suscrito Pulgar arriba Si te ha gustado El entrenamiento Déjame saber En los comentarios Justo Si te ha gustado O no Y ahora mismo Te voy a decir Lo que Las calorías Que he llegado Yo a quemar Vale Muy importante El tiempo de trabajo Ha sido de 41 minutos Aproximadamente Con ese calentamiento 375 calorías Ok Las pulsaciones máximas Que obtuve Fueron de 167 Y De media 147 Luego A ver Si me aparece Algo más Directamente No Ya está No tengo ni números De paso Que con este entreno No se pone Directamente Bueno Déjame saber En los comentarios Cuanto Has quemado Tú Y Si te gustaría Que subiera Algún otro entreno Bueno pues Me lo dices Y yo Lo monto Especialmente Para ti Un beso Muy grande Síganse cuidando Y Gracias por ser Parte De Movimiento Fitness Chao